hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal malos señores este vídeo no lo me animé a hacerlo porque la verdad es que son muchos los comentarios que ustedes me dejan comentándome en valga la redundancia sobre mi cabello haciéndome preguntas y todo eso en facebook les mencioné que iba a hacer este vídeo y que si tenía alguna pregunta que hacerme sobre el mismo entonces en el día de hoy yo les tengo a dar respuesta a todas esas preguntas así que sin más dilación vamos a empezar y bueno lo primero de todo es decirles que yo no tengo un cabello graso porque la verdad es que no pero tampoco tengo un cabello muy muy seco digamos que lo tengo ahí entre una y dos es un cabello que por sí es bastante fuerte y tengo una hebra como ustedes podrán notar bastante bastante gruesa y obviamente tengo muchísimo cabello a mí no empieza en absoluto yo conozco gente tengo amigas que el cabello se tiene que cortar regularmente porque les pesa a mí realmente con la cantidad de cabello que yo tengo no me pesa el cabello ni me da dolor de cabeza es un cabello que absorbe muchísima agua pero también a la hora de secarme suelta el agua bastante fácil igual una de las primeras preguntas que me hicieron fue que cuál era mi rutina a la hora de lavarme el cabello yo realmente aparte de que me pongo muchas mascarillas naturales que de hecho hice un vídeo sobre ellas con una amiga se las voy a dejar por aquí arriba ahora mismo también estoy probando una mascarilla que no la he publicado se han hecho vídeos de eso si ustedes quieren que les haga vídeo sobre esta nueva mascarilla natural me lo dejan en los comentarios y yo les hago un vídeo hablándoles de esta nueva mascarilla que la verdad es que me la estoy poniendo muy frecuentemente y si noto que me está ayudando bastante en el cabello mi rutina capilar es bastante simple como ya dije trato siempre de ponerme mascarillas naturales el shampoo que estoy utilizando es este el 13me que se lo he puesto en 30 mil vídeos de productos acabados es este que estoy usando que es de hidratación intensa y viene con vitamina e al empezar a lavarlo ya tú empiezas a sentir la hidratación y bueno otra cosa que siempre siempre voy a lavarlo es ponerme tratamientos por ejemplo yo todos los tratamientos que les voy a enseñar excepto dos son tratamientos que yo compro en replicas medicinas porque la verdad es que yo dure mucho tiempo usando productos caros comprando productos caros porque yo entendía que bueno que sean caros y la gente dice que eran buenísimos pero resulta que ninguno de esos tratamientos me hacía absolutamente nada y un empecé a probar los tratamientos low cost y la verdad es que ya hace muchos productos tratando de usar lo natural y realmente esos han sido lo que me han servido entonces cada vez que yo voy trato de traerme mi arsenal de tratamientos y bueno dos de los que uso muchísimo que como pueden ver este está casi en las últimas en primer lugar es este que es un tratamiento que se llama mayo oliva es un tratamiento digamos que es un dos en uno porque contiene mayonesa y contiene aceite de oliva y ustedes saben que la mayonesa y el aceite de oliva son buenísimos para el cabello dice aquí que un tratamiento de terapia intensiva para cabello seco y maltratado y es un tratamiento que contiene omega 3 entonces yo sé que este tratamiento aquí en europa creo que eso no se vende porque esto es un producto netamente dominicano el otro que también uso muchísimo que también está por terminarse o casi casi no le queda nada es este que es de aceite de argán es el silicon mix y señores ahora estoy tratando este producto que es de la marca aus y esto se lo visto muchísimos youtubers que han hecho que hacen publicidad de esto dicen que buenísimo que esto dice que es un constructor que un tratamiento de tres minutos y que bueno esto es para pelo seco dañado o algo triste que contiene el extracto de menta balsámica y dicen que esto lo que hace es suavizar las puntas abiertas y las cutículas dañadas dejando un pelo suave y deslumbrante entonces yo he estado tratando este y la verdad es que esto a mí esto no me no me ha funcionado la verdad es que no yo me lo pongo y me lo estoy poniendo técnicamente por acabarlo porque eso a mí no me funciona y señores lo que sí me funciona es este tratamiento esto es la maravilla para mí este es el tratamiento que cuando mi cabello está que no quiere hacer nada que no nada le funciona que no tiene vida que está opaco yo me pongo este tratamiento que es el de macadamia y de una vez el cabello agarra vida y agarra por lo que de hecho me lo puse sí cuando me lavé el cabello me puse este tratamiento señores y fabuloso para mi cabello este es el tratamiento que mejor mejor le va y como ya dije este es de macadamia y también el aceite de argán o todo lo que tenga que ver con argán a mi cabello le funciona bien y también señores otra cosa que yo hago es lavarme el cabello con fire yo les hice un vídeo y se lo voy a dejar por aquí arriba que es el lavaplato de hecho no lo tengo aquí porque se me terminó tengo que comprar otro es que básicamente yo me lavo el cabello una vez cada dos tres meses la verdad es que este año me lo he hecho una sola vez tenía mucho sin hacérmelo así tenía como cuatro o cinco meses sin hacérmelo y lo que hago es lavarme el cabello con fire y esto lo que hace es obviamente un lavaplato arranca de grasa arranca de resto estos champú toque otro tratamiento todas estas cosas que nos aplicamos el cabello y te deja el cabello prácticamente totalmente limpio y libre de cualquier producto que hayamos puesto con anterioridad y en esos momentos cuando yo me lavo el cabello con fire yo lo que hago es aplicarme esta mascarilla que es en la que mejor le va mi cabello y el cabello lo que hace es absorber todos los nutrientes que tiene la mascarilla y obviamente vuelve a la vida y el cabello está mucho más suave mucho más ligero de hecho yo tenía una vez me lo puse yo tenía el cabello súper enredado no sé qué era lo que me pasaba porque a mí yo estaba fatal y dije mira déjame hacer esto porque el cabello ya está y tenía el cabello pero era súper reseco y todo señores agarré y me puse mi tratamiento a mí me lavé mi cabeza con mi lavaplato apliqué la mascarilla señores y el cabello se puso pero una babita y súper suave y súper segura y la verdad que estos son los simples pasos que yo hago otra cosa que me preguntan es cómo hago para mantenerme la forma del cabello yo uso una plancha que la tengo aquí ya se me cae el negocio yo uso esta plancha que también hice un vídeo sobre la misma esta es la plancha que sacó lorea.com revuente esta es una plancha a vapor ella tiene aquí ella tiene aquí un tanquecito si usted lo llena de agua y obviamente por este cordel el vapor llega aquí y esta plancha no es una plancha que de las convencionales que con calor y play te lo pasan el cabello no primero pasa por el vapor y luego pasa lo que es la plancha en sí esto lo que hace es sellar el vapor dentro de la hebra esta plancha no te maltrata el cabello no te lo reseca no te lo quema al contrario con este cabello es súper reseco que parece una escoba yo lo que me arrogué señores me pongo mi tratamiento fabuloso y después me paso la plancha de hecho la plaza la plancha la plancha me la pasé hace dos días y miren cómo tengo el cabello o sea no me deja el cabello pero para nada para nada maltratado seco las puntas para nada al contrario yo me corto las puntas no porque las tenga abiertas no porque las tengo tostadas sino porque entiendo que ya es hora de verá de que hay que irse las cortando poco a poco y de hecho estos risitos que ya los pobres van decayendo ya de este lado no queda casi nada me lo hago con la plancha si ustedes quieren que yo les haga un tutorial de cómo yo me paso la plancha o cómo me hago risitos con la plancha usted me lo deja en los comentarios que también se los hago de todas formas como ya dije les voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información el vídeo cuando de cuando yo hablé de la plancha aunque en ese vídeo yo le más de la plancha que de cómo lo uso o como la otra cosa que me preguntaron es que yo hago aparte para mantenerme los risos a una vez que me pasó la plancha que hago para mantenerlo esto es fácil señores y simple ustedes agarran dos ganchitos pinzitas como le quieran llamar para el cabello que éstas se enredaron para el cabello y yo lo que hago es en república americana en venezolano me no recuerdo cómo se llaman pero en república americana se llaman cebollitas o se llaman anchovitas usted agarra su cabello ahora y le da unas cuantas vueltas y agarra y se pone ahí su ancho y como cuando uno se lo están haciendo en el salón que le dejan eso para que se mantenga el rizo simplemente con eso pero como cual yo hacerme esta vez al yo pasarme la plancha y tratar de darme esta forma la verdad es que el cabello se mantiene así así como lo sé que o así como me pasa la plancha el cabello se mantiene entonces yo lo que hago es este este tipo de risito de ancho y tal yo me la pongo o en las noches o me la pongo en el día y el cabello la verdad es que se mantiene yo no me junto aceites en el cabello o sea eso de que cuando después que tú te secas el cabello y que un aceitico a mí eso no me gusta yo tengo una teoría y yo no sé si es una teoría que me inventé yo o que bueno si yo me la inventé es que yo siento que si yo me acabo de lavar el cabello y secármelo y me lo puse todo fabuloso entonces agarra aceite para las puntas para mí eso es como atraer el polvo yo no eso me vuelve a ensuciar el cabello entonces yo por eso no me pongo aceite si es verdad que hay veces en que si me lo pongo por ejemplo cuando sé que me voy a lavar el cabello ya mañana o dentro de dos días si me pongo aceite porque noto las puntas un poco resecas o porque quiero controlar un poco el frizz y todo eso así que bueno esto es todo lo que uso son todas las cosas que hay por el cabello pero eso es una realidad señores que yo estoy siempre encima del cabello siempre 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 o sea todas las semanas me pongo algo que sea aceite muchas veces mezclo aceite de argán con aceite de coco muchas veces pongo aceite solo muchas veces mezclo huevo con con miel cualquier cosa todo lo que yo voy a decir mire esto es bueno para el trance del cabello yo lo pruebo porque la verdad es que señores que cuando uno tiene el cabello feo por mucho que uno se pinte por mucho que uno se arregle si usted tiene el cabello feo usted está fea eso no es que nadie que no pero que también no 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 mi teoría es esa usted tiene el cabello feo usted está feo de arriba abajo así de simple entonces yo me cuido muchísimo el cabello de hecho hay gente que me dice mija que tú como que eres histérica con el cabello no 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 es que si el cabello está feo usted está feo en general así de simple y señores como última pregunta que me han hecho bastante es que tinte uso que marca que tonalidad y la verdad señores que tengo que decirles que no yo no me pinto el cabello este es mi color de cabello natural de hecho yo nací con el cabello era una lanita blanca y se me ha ido oscuro siendo obviamente al pasar de los años pero no este es mi color de cabello natural si es una realidad que hasta yo lo reconozco que hay vídeos en que se me ve mucho más oscuro que hay vídeos que se me ve mucho más claro incluso hay vídeos en que se me ve hasta robo pero no eso todo echemosle la culpa a la luz porque yo grabo es con luz natural ahora mismo ustedes pueden ver que hay bastante luz pero realmente está nublado hay otros días en que está bastante bastante mucho más claro el día y el cabello se me ve muchísimo más amarillo pero no este es mi color de cabello natural de hecho hace tiempo yo me hacía mechitas rayitos reflejitos pero dejé de hacernos porque esto me maltrataba mucho el cabello yo no me lo dejaba que se me descolorara por completo sino que me quedaba un amarillo más o menos y ya luego con los lavados él se me iba aclarando de por sí pero al final tenía que irme cortando el cabello porque se me maltrataba mucho y yo dije mira vamos a dejar esto porque no 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 me prefiero tener un cabello largo y fuerte y sano a estar con los reflejitos que si se me vean bonito pero no me maltrataba mucho el cabello así que bueno esta la les respondo esa pregunta porque me han preguntado muchísimo que tinta usa qué color no no este es mi cabello mi color de cabello natural yo nunca me pintaba cabello es que de hecho yo tengo como cierto miedo a pintarme el cabello porque es que siento que yo lo siento como que es un paso que quizás me voy a arrepentir muy rápido o sea si me lo pinto difícil me arrepiento y después no puedo echar para atrás entonces yo prefiero no meterme en eso la verdad es que no prefiero no meterme en eso y a mí me gusta mi color de cabello y bien hasta aquí el vídeo de hoy manitas arriba si te gustó el vídeo si tienes algún comentario me lo dejas o alguna pregunta me lo dejo obviamente en los comentarios y yo como siempre en la caja de información les voy a dejar todos los links a todas mis redes sociales también les voy a dejar los nombres de todos estos productos que les mostré les voy a dejar también el link directo a donde yo compré esta plancha porque la compré por Amazon de hecho el link se lo voy a dejar a comprarla en Amazon Estados Unidos y en Amazon España este yo lo compré en Amazon España pero sí sé que también la venden en Amazon Estados Unidos un poco más cara pero bueno se los voy a dejar como quiera y bueno si tienen alguna pregunta como ya dije me lo dejen en los comentarios y recuerde que si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo que está ahí abajo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao